Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿No puede una elección de dos millones y medio de ciudadanos en condiciones de votar ser controlada por los punteros políticos? Eso está prohibido. Eso no existe. Los dirigentes políticos de cada uno de los partidos podrán controlar la parte que le corresponde a su propia bandera partidaria. Pero, ¿qué hace? ¿Quién controla la parte del 95% del padrón que son los votantes independientes? Pues, cuando uno escucha del otro lado, del lado de la lista de Mestre, dice, bueno, lo que pasa es que del lado de Negri hay una casi certeza de que si van a la interna pierden. No, pero no hay problema. Claro, lo que pasa es que los radicales han tomado a la interna como una cuestión personal. Entonces creen que hay una disputa, que esto lo van a resolver, que esta es la elección interna de la Unión Cívica Radical. Y se equivocan. Se equivocan porque yo no soy de ese partido. A mí no me pueden llevar de prepo. A mí no me pueden obligar a que suscriba un mecanismo de corrupción y que acepte reglas de juegos que no tienen transparencia. Porque mañana de qué me disfrazo cuando vaya a Río Cuarto y usted me diga, che, juega, usted se la pasa hablando de honestidad, de transparencia. Y usted, candidato, tiene un mecanismo absolutamente fraudulento. ¿Quién controla los votos de usted? ¿Quién dijo que lo que ustedes dicen es cierto? Y yo también quería decirle, la verdad tiene razón lo que pasa, que no pudimos. Y bueno, viejo, también cabe pensarlo. Es preferible no hacer las cosas que hacerlas mal. Yo por lo menos tengo ese concepto de la vida. Yo prefiero no hacer las cosas que hacerlas mal y después tener que dar explicaciones. Porque desde ahí no se puede volver, ¿no? La última. ¿Tiene chances, cambiemos, después de todo este culebrón que ha venido protagonizando en todas estas últimas semanas, de ser competitivo ante Unión por Córdoba el 12 de mayo? Mira, a mí me dijeron hace un año atrás cuando pregunté qué diferencia tenía que tener yo sobre Negri y Mestre para ser candidato a gobernador. Me dijeron, mira, por más que tenga la diferencia que tenga, el candidato a gobernador en Córdoba tiene que ser un radical. Tomé la decisión que no quise tomar en el 2007, que era volver a ser intendente de Córdoba. En el 2007 era un trámite, de hecho, que sacamos con nuestra lista el 54% de los votos en esta ciudad. Porque sigo viviendo en mi ciudad, en mi mismo barrio, en mi misma casa, con la misma familia, y la ciudad hoy está destrozada. Después de 12 años que me fui de la ciudad, y me propuse volver de vuelta a ser intendente de Córdoba. Yo lo único que le puedo garantizar es que yo voy a ser el intendente de Córdoba. No sé qué irá a pasar, no sé cómo será, cómo terminará esta historia. Pero la verdad que hemos hecho lo imposible. En mi vida he sido tan disciplinado como ahora. En mi vida he actuado con tanta objetividad, con tanta prudencia, con tanta paciencia, con tanta mesura, intentando conciliar lo irreconciliable, intentando hablar con tipos que no me quieren ver ni en caja de fósforo. Y la verdad que terminamos en esta historia donde algunos no quieren imponer criterios que yo, la verdad, yo no estoy dispuesto a suscribir. Yo puedo equivocarme, y me he equivocado cientos de veces, pero no estoy dispuesto a esta altura en mi vida a suscribirme cada ánimo de corrupción, nada más que para ver si esto me da mayor o menor tranquilidad. Así que no sé cómo terminará esta película, pero lo que sí es cierto es que le estamos dando una oportunidad increíble. Nos quejamos que Unión por Córdoba lleva 20 años gobernando, pero somos incapaces de sentarnos alrededor de una mesa y elegir el mejor equipo para enfrentarlo. A eso no le podemos echar la culpa a nadie, es toda culpa nuestra. Bien. Luis Juez, gracias por estos minutos. Bueno, no, un abrazo grande a la gente de Río Cuarto. Muy amable, adiós.